Oí, un, dos, tres, oí, 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 cambia la forma esta comparsa triste y asusón, también, 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 también brinda un canto que se nace al alma y a su corazón. Hay tierra que sin ti jamás hubiera habido carnavales en mi ciudad. Sin ti jamás no hubiera nacido la tuya compañera la que nos da la vida y nos libera. Cuando llega febrero y se amarga el tiempo y solo suena nuestra voz que siempre grita por el río de la plata como si fuera, como si fuera. La casita atrás hay tierra que sin ti jamás. Y mira qué casualidad que nos hicieran tan iguales. Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales. Será que eras como América de Revolucionaria, por eso se quedó pendiente la victoria de los padres. Y mira tú que estando dejo lo sentido que te siento, no es que no te lleve contigo, es que más no déjame dentro. Y desde el Uruguay le confieso que no solo vine, porque hay también tu corazón. La culpa de mi alma dejara el amor de aquella caminada, de la que nació. La culpa de mi alma dejara el amor de aquella caminada, de la que nació. La culpa de mi alma dejara el amor de aquella caminada, de la que nació.